Bueno, llegó el hijo de Tuto, muchachos ¡Ey! ¡Ey! Y como baila el hijo de Tuto, muchachos a un bolso ¡Ata! El hijo de Tuto es gerente de la factoría donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó ¿Onde esta vida tan perra de esta gorda? Leándola voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón, mastico y no puedo tragar Yo sudado como una breva pa' que otro consiga por un vid jornal Y el otro allá en la oficina jartando uiquillos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ni agüe panela lo que por nadie amos podemos tomar ¡Ay! A las diez de la mañana llega el hijo de Tuto sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo de Tuto sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar ¡Qué carro bonito! ¡Tiene el hijo de Tuto! ¡Qué casa bonita! ¡Tiene el hijo de Tuto! ¡Qué mujer bonita! ¡Tiene el hijo de Tuto! ¡Qué ropa bonita! ¡Tiene el hijo de Tuto! ¡Y ahora! En mi cursa Le encontró Que cayó en mi huerta ¡Ata! ¡Cómo te parece Simón Sánchez! ¡Ata! 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 Me provoca contestar, le trabaja mejor como lo hago yo Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie, se lo juro yo ¿Cómo es posible, señor, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que me suban los jornales pa'l parecido y me pueda afanar A la día de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A la día de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito, que del hijo en tuta Que mujer bonita, que del hijo en tuta Que casa bonita, que del hijo en tuta Que ropa bonita, que del hijo en tuta Y se no le conoce un secreto que tiene por ahí Que cuando toma, se le moja la calor Ahí dijo el tuta Adiós 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 Adiós